hoy en el canal de youtube les traemos la nueva serie modelado poligonal y les voy a enseñar a modelar esta mesa en 3d max antes de que empecemos los invito a que entren a la página web llenar en el punto com allí podrán registrarse completamente gratis hay cursos y tutoriales gratuitos que pueden ser de utilidad así como cursos premium si aún no lo han hecho los invito también a que se suscriban al canal de youtube denle clic aquí en la campanilla y julien aquí en la opción de las notificaciones de este canal para estar al tanto de todas las nuevas publicaciones del mismo hola a todos soy un ángel bienvenidos al canal de youtube vamos a empezar una nueva serie de modelado poligonal donde vamos a ver hoy yo les voy a enseñar a modelar diferentes tipos de objetos mobiliario personajes hard surface y diferentes cosas de modelado entre el estudio más inclusive en siglos lo que hay antes para este primer vídeo vamos a empezar con algo muy sencillo les voy a enseñar a modelar esta mesa en 3d para que empecemos a modelar en 3d max pues vamos a estar en un espacio libre de trabajo y lo primero que pues vamos a tener que hacer es colocar nuestra imagen de referencia en nuestro viewport como background para poder tener la referencia ahí lista así que pues va a trabajar con estas dos vistas para poder tener pues un amplio espacio de trabajo y tener la misma imagen en esta vista de acá gente va a traer la imagen la voy a poner por acá y le voy a decir que la coloque como background en el viewport le digo que ok y acá me aparece la imagen voy a primer g para borrar la grilla y allá puedo ver completamente la imagen sin ningún problema vale entonces vamos a empezar de una manera muy muy sencilla vamos a modelar esto está hecho por piezas entre la primera pieza es esta parte blanca pero que la cárcel a notar bien la mesa pues yo mirando medidas y demás por internet pues decidí que esta mesa va a tener un 80 de largo por 95 de ancho porque va a tener cuatro tablones de madera y va a estar en una altura hasta este borde hasta la cabecera de la mesa de 110 entonces la primera pieza que vamos a hacer va a ser ésta voy a crear aquí una cajita listo por lo general yo siempre uso el color de los objetos nuevos los utilizó negros y les aplicó un material gris con un poquito de reflexión los especulares para poder ver reflejos y si de pronto tengo algún error de geometría listo voy a centrar aquí como ver en el punto 0 0 0 nuestro que vale vamos a cambiar las medias acá en el panel de propiedades entonces esta parte aquí va a tener más o menos unos 10 centímetros yo trabajo en milímetros y ustedes quieren trabajar en milímetros lo pueden seguir exactamente como yo lo voy a hacer o pueden manejar en centímetros millas o la unidad que ustedes prefieran porque hay entonces aquí pues dije 10 serían 100 milímetros serían 10 centímetros y largo serían 95 y la altura sería 110 o sea en milímetros y 1100 listo vamos allá tengo pues la primera piecita más o menos me falta ser y unos huecos voy a convertir esto en el tipo poli cuando seleccionó las seleccionó las aristas la selección o clic derecho algún con él va a partir aquí dos segmentos en 12 y lo voy a separar entre sí hay más o menos le digo que ok a la selección estas aristas clic derecho con él le digo que recuerda el último valor ahora que acá tengo una visión en la mitad que es la que me va a sostener las maderas entonces hago selección de aristas verticales clic derecho con él y esta vez pongo solamente un segmento le digo que ok control z y las o más o menos por aquí listo no es que la tengo por ahí voy a hacerle chamfer para decirle aquí un centímetro y le digo ok vale miro si me gustan las medidas ahora va a seleccionar los polígonos como seleccionó polígono cap con 4 seleccionó los polígonos estas caras y estas caras y le digo acá bridge y creo un puente y se eliminan esas caras porque ya tengo el hueco y ahora vamos a crear las maderas primero vamos a hacer esto sin detalle y después vamos a los detalles vale más que lo primero muy tosco va a seleccionar aquí estás destacar polígono y voy a desagrupar como copia se va a que me cree una copia y no me lo es algo que realmente como una copia digo que ok selecciona la copia que acabe de crear la casta dijo y selección seleccionó aristas y derecho a poner algo 3 con él tengo 1 2 3 4 que van a servir como espacios para la madera ok con estos mismos seleccionados voy a hacer a concha que va a ser los milímetros que están separadas una tabla de la otra bueno son más bien lo hago ahorita o dejemos lo más listo y voy a crear ahora una tablita vamos a crear esta tabla pero la vista superior voy a decir la calle tengo poli para los puntos voy a poner esto aquí toda la distancia hay para perspectivas esta procesión aplicamos el material algo es el de selección y esto voy a seleccionar polígono este polígono y voy a subir con el snap de precisión activo convertirse en mi point lo suba al borde de un objeto y seleccionó esta parte ahora de atrás polígono también y lo separo si ahora si yo miro por acá atrás creo que esta parte falta rellenarlo para que pues tenga esta línea y derechita no se va a ver así como esta parte más salida entonces antes de voy a hacer una copia de este objeto por aquí está afrontar seleccionó vértices y acá lo pongo en el espacio que corresponde para que quede con el tamaño que es otra perspectiva esto fue mirando lo que va haciendo lo que ya tengo pues la abertura hay para quedar listo seleccionó este voy a entrar a las aristas y derecho para que uno le coche y con el snap en el eje de lo que va a estar por acá dijo que ahora cuatro para seleccionar polígono y le digo es truco hasta aquí derecho y lo colocó al borde atrás para poderlo colocar bien atrás toca trabajar con los snap esto pero que ya está a punto pues todos deben saber que son los snap los que tengan dudas pues no duden en preguntar valga la redundancia que hacemos lo mismo vamos a partir por acá son con él tenemos esto hasta acá cuatro una instrucción de coche a lo para campo y ahora vamos a empezar a leer los detalles y esto ya es lo único que necesito o hasta la primera pieza que hay suele seleccionó seleccionar aristas y voy a seleccionar todos los bordes todos los bordes sólo los bordes no más no quiero pronto llegar a tener simetría que no necesito o que cree manera equivocada utilizar el way frame la vista en modo way frame con f3 como cambia cargó y frenar 6 eso pero que esto ya hasta el momento lo saben hacer por aquí sólo los bordes que no se me queden de seleccionado ningún borde incluso también aquí estos bordes todo de aquí y aquí y estas esquinillas que no se me haya quedado ninguna por fuera y ahora las de abajo a esta zeta para hacer zoom y ahora leo acá chamfer voy a decirle chamfer de 3 estoy bien que me hace ese pequeño biselito y allá tendría pues esa pieza con ese detallito con ese nivel detalle dale un biseladito bien bonito y bacano y listo salgo y sola y selección pero como se ve se ve bonito la mayoría pasa una licita incluso si ustedes quieren hacer esto un poquito más más detallado pues le dicen chamfer 3 y le agregan un segmento más para que los tiene mejor para que digan ok que incluso está mucho mejor pero a mí no me gusta cómo se sombrilla que se le crea que voy a seleccionar todas las caras y le voy a quitar los suavizados es que parejino que me gusta más el otro aquí tengo pues este error de los triángulos que pues la verdad por ahorita no quiero no quiero arreglar lo voy a dejar así nomás con un solo segmento a mí me gusta si quieren ustedes pueden dejarlo con dos segmentos incluso tres vamos a hacer lo mismo con esta pieza seleccionó voy a hacer entre solamente por este borde así con este borde y esta parte de acá de adentro seleccionar y estás mejor dicho las cosas que van a estar visibles estás esto esto está por ahorita como estamos empezando con la parte con la serie modelado que vamos a tocar todavía conceptos y temas de la regla o vamos a arreglar polígonaje para conservar la famosa regla de los polígonos de cuatro lados esto creo que ya quedan lo que vamos a ver nosotros está aquí sería igual repetir el proceso de antes chan por tres y ok vale revisemos seleccionar aquí cuatro o eliminar estos polígonos ya que no necesito para dejar un poquito más limpia la geometría esto revisó que pronto en la parte interna no tenga algún polígono que se me haya creado creado perdón se me haya creado por error está todo bien salgo seleccionó a éste traigo eso de selección los seleccionados los polígonos igual que hice con el anterior objeto la parte de acá de adentro es muy importante digo de acá del frente en esta parte y hacemos acá lo mismo en esta parte que es muy importante para tener una coherencia la madera y el otro objeto de hierro vamos a decir que es como una base en soporte esto y le decimos chamfer de 3 y ok vale polígonos 4 y eliminamos esta parte para no tener después errores de geometría listo ahora revisto que no tenga geometría equivocada está bien y ahora lo que haría sería simplemente por ser esta pieza está acá no quiso correr había corrido y todo el centrición le digo ok y ahora si no está bien por acá digo porque está en la vista superior revisó que aquí esta parte está al revés le digo mi error le digo que ok y listo aquí está está un poquito corrida o será esta cual de la torcerá alguna que está corrida vamos a seleccionar estos cuatro bloques niños y esta parte y la traemos a que sólo es el hecho y las vamos a tomar lo que no es de las que tenemos conflicto está también tenemos conflicto digamos esta está bien aquí pero aquí nos muestra con un poquillo de milímetros de pronto a ustedes no les molesta pero a mí sí entonces yo lo cuadro por eso estamos haciendo las guías para tener un perfecto en teoría modelo bueno perfectas medias bueno perfecta precisión es la palabra la decisión que trajemos con precisión y ahora de esta parte estamos aquí la perspectiva se está para hacer su y esto ya podemos eliminar este peso de acá abajito necesitamos y vamos a crear otra guía una guía para los 180 pero vamos a crear una caja caja cambiamos aquí los valores 180 y acá la subasta aquí a 180 la selección esta pieza la jerarquía aquí esta cajita de acá le va a afectar pivote y lo pongo aquí en el centro de la caja de referencia seleccionó la caja el elemento digo le digo simetría en el eje y le digo flip y listo la selección acá primer taco que cree no sirá tax y le junto a los otros dos ok ahora le voy a decir aquí a vértice seleccionó y lo pongo aquí en la mitad le digo la simetría no aún no voy a cambiar de acá el punto de pivote y voy a ponerlo por acá y ahora en adelante ustedes me van a ver que en vez de yo venirme a esta cajera que hay demás voy a tener acá este pivote aquí este botoncito aquí ahí lo tengo como un acceso directo para no tener que venirme a este todo esto listo y le digo aquí simetría que le digo listo vista superior y revisamos que nos estén tocando nos estén soldando las caras lo que aquí no está soldada siempre aquí a la simetría pero por este punto por acá y repito allá se soldó y que ya se sueldo me está conservando el espacio eso es perfecto y la misma acá listo le digo acá y tengo polipe para perspectiva voy a entrar a todos los puntos todos estos puntos que derecho bueno para soldar otra vez bueno para soldar dos para seleccionar la lista selección a todas estas al de selección a estas control backspace en estas aristas y listo ahora vamos con puntos otra vez o vértices listo superior llamas a seleccionar este vértice y vamos a poner hasta acá la perspectiva se te parece azul vamos a eliminar aquí esta referencia estos son cuatro tablas pero si yo lo selecciono por elemento esto me quedo en revés vamos a seleccionar le voy a dar acá flip para que cuando mueve cuando la materia no tengamos problemas está flip acá está flip estos elementos cuatro elementos todo el lado y demás y entonces pues aquí ya tengo la mesita ven una mesa bastante sencilla no fue nada del otro mundo con muy muy buen nivel de detalle muy bacano y cuando la le apliquen los materiales pues esto va a quedar mucho 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 mejor miren ahí está muy muy parecida obviamente no puedo decir que 100% parecida pero si un porcentaje bastante bastante alto así que espero que hayan podido realizar el modelo de la misma manera en la que yo lo realicen se animen a seguir modelando nuevamente le digo suscríbanse en el canal de youtube inscríbanse ni registrarse en la página web hay mucho contenido gratuito que les puede ser de mucha utilidad y nos veremos en el siguiente video de modelado también les anuncio que más adelante pues obviamente va a salir la serie de model de texturizado y pues esta mesa será uno de los primeros objetos en que texturizar en su que es por ahorita no sería nada más yo me despido soy un ángel hasta luego y y y y y y y y y